Con el lema 50 años de alegría, jupachinos con Cristo sirviendo cada día, niños y jóvenes de Jupach participaron del Coipulli Arquidiocesano realizado en Santa Juana. Un campamento jupachino es producto del fruto del trabajo de todo un año. Nosotros tenemos un lema durante todo el año y cada mes se va viviendo un acento en el cual los niños van conociendo poco a poco a Cristo. Y se les enseña esos lemas, se les enseña el Evangelio mediante el juego dirigido. Por eso nuestro gran lema o nuestra gran meta es jugar bien, es vivir bien. Jupach es un movimiento juvenil que trabaja al servicio de los niños reuniéndose semana a semana en torno a una comunidad parroquial. Pero el objetivo del movimiento es que cada niño que entre a este movimiento, ingresar a este movimiento desde los 6 años, sea partícipe del compartir, le entregamos valores. Y nuestros objetivos son que el niño sea un adulto responsable, comprometido con la iglesia y con la sociedad. A eso queremos llegar. En el Coipulli tomaron parte delegaciones de jupachinos de distintas parroquias de la arquidiócesis, que se reunieron como una gran familia para compartir el mensaje del Evangelio con juegos y cantos. ¡Gracias!